Hola amigos, soy JavaDev, bienvenidos al 82º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En este episodio vamos a centrarnos en completar un poco más la interfaz de usuario, en concreto el menú. Voy a llamar vuestra atención sobre un detalle. Cuando abrimos el menú, se supone que estos son nuestros botones. Y se supone que ahora está activo el inventario. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí hay una franja naranja que lo indica así. Pero si paso el ratón por encima, no sucede nada. Técnicamente esto no está mal, ya que los sistemas operativos más primitivos como Windows 95 y 98, creo recordar que aún eran así. Pero hoy en día, lo normal es que los botones reaccionen de alguna manera cuando el ratón pasa por encima. Cualquier cosa sirve, simplemente para hacerle saber al usuario que este botón está activo y que puede ser pulsado. Porque podríamos tener otros botones que estén apagados por alguna razón y que no se puedan pulsar actualmente. En cualquier caso, esto es algo que implementaremos en este mismo episodio. Ya que todos los esfuerzos que invirtamos en hacer que el menú sea fácil de usar, rápido, práctico y fácil de entender, siempre serán buenos. Es algo de lo que nunca se quejará nadie y siempre ayudará al jugador. Así que, escape. Bien, y vamos a ver. Actualmente, todo esto lo estamos controlando en diferentes partes. Así que, en primer lugar, vamos a abrir la máquina de estado. Vamos a abrir nuestros estados. Nuestro menú de juego. Y principalmente nos van a interesar, en primer lugar, la clase sección menú, ¿verdad? Porque esto es, si recordáis, lo que dibuja dos tipos de etiqueta. Dibujar etiqueta inactiva y dibujar etiqueta activa. Estos dos métodos dibujaban los dos tipos de etiquetas que existen actualmente, que son estas dos. Muy bien. Ahora, deberíamos añadir otros dos métodos que dibujen dos etiquetas diferentes, que son las posibilidades que nos quedan. Una etiqueta como inventario, que está activa y que cuando pase ratón se resalte, de alguna manera. Y otra etiqueta como equipo, que ahora está inactiva y que cuando pasemos por encima se resalte. Así que necesitamos una etiqueta activa y resaltada y otra etiqueta no activa y resaltada, ¿de acuerdo? Con lo cual, como os he dicho, eso son dos etiquetas más, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Vamos a dibujar, o mejor dicho, vamos a crear dos métodos más. En primer lugar, vamos a crear un método public void dibujar etiqueta, por ejemplo, vamos a hacerlo inactiva y resaltada. Resaltada quiere decir que actualmente el ratón está encima. Muy bien. Le damos los gráficos G, algo que hacemos siempre por otro lado, para así poder dibujar con ellos. Y no sé por qué os estoy explicando esto, ya deberíais saberlo más que de sobra. Vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a dibujar nuestra etiqueta como hacemos siempre. Dibujador, perdón, dibujo de book. Punto. Y ahora necesitamos dibujar rectángulo relleno, ¿verdad? Esto es básicamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Porque lo primero que hacemos, independientemente de cómo sea la etiqueta, es dibujarla. Y luego ya veremos si resaltada o no. Muy bien. Así que esto es nuestra etiqueta. Ahora, lo que tenemos que hacer es resaltarla de alguna manera. Para hacer esto hay varias posibilidades. Voy a guardar, por cierto. Bien. Normalmente, lo que está de moda hoy en día es que cuando pasemos el ratón por encima de la etiqueta, esta pase a un color más claro. Por ejemplo, si es de azul oscuro, pues se convierte en azul claro. Si es de rojo, se convierte como en rosa. En este caso, nuestro botón es blanco y no hay ningún color más claro que el blanco. Y además, seguir las modas no siempre es muy beneficioso. Siempre depende, pero en general no merece la pena. Y en este caso, he decidido que voy a usar una técnica diferente para resaltar los botones. Es decir, que en vez de cambiar su color, cuando pase el ratón por encima, añadiré aquí un pequeño cuadradito lateral que indica que esa es la opción que actualmente está resaltada con el ratón. Para ello, la técnica va a ser bastante sencilla, ya que lo único que tenemos que dibujar es un cuadradito de un color oscuro en el lateral. Y para ello, vamos a hacer lo siguiente, que es dibujo-debug.dibujar-rectángulo-relleno. Esto es igual que antes, por supuesto. Gráficos-g. Color. Voy a poner primero el color. El color va a ser un new color. Y voy a usar algo cercano al negro, pero que no es del todo negro. Es como un negro desaturado. Y va a ser un color hexadecimal, que es el 0x. Recordad que 0x sirve para indicar que se trata de un color hexadecimal. Que es más cómodo que indicar el RGB. Bien, así que tenemos 0x y el color es 2a, 2a, 2a. Si tenéis curiosidad por verlo, podéis buscarlo en Color Picker, en Photoshop o en cualquier programa que os permite elegir colores con código hexadecimal. Y si no, esperad un poco y ahora veréis qué color es. Bien, y el rectángulo. ¿Cómo va a ser esta pequeña etiqueta que resalte nuestras cosas? Bien. Vamos a crear un new rectangle aquí mismo, en el parámetro de este método. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero cogemos nuestra etiqueta menú.x. Es decir, cogemos la posición x de la etiqueta donde querramos dibujar el resaltado. Le sumamos etiqueta menú.width. Es decir, le sumamos el ancho de la propia etiqueta, con lo cual ahora estaríamos en el borde más derecho de la etiqueta y luego le restamos, por ejemplo, 10. Y así tendríamos nuestra marca resaltada casi a la derecha del todo de la etiqueta, pero no fuera de ella. A continuación, cogemos para la posición y, uy, perdón, no sé por qué se ha elegido, coma, para otra vez. Bueno, creo que es porque como hay un fallo, se está eligiendo solo y me está mosqueando. No, cada vez que pulso coma, Eclipse decide que va a cambiar de sitio. Así que parece que no puedo pulsar la coma. No sé si es algún fallo, pero puedo escribir la coma aquí, copiarla y pegarla. Con lo cual, no sé por qué los estúpidos programas se creen que son más listos que los humanos, pero no va a funcionar. Bien, en cualquier caso, sigamos. Vamos, etiquetamenu.i es el sitio en el que queremos dibujar nuestra marca, pero yo no quiero que mi marca esté pegada al borde superior. Así que, para despegarla, le voy a sumar 5 píxeles. Bien, a continuación, la anchura de mi etiqueta, voy a poner, por ejemplo, 5 píxeles. Y la altura de mi etiqueta va a ser etiquetamenu.height. Es decir, va a tener la misma altura que la etiqueta de mi menú, pero le voy a restar 10 píxeles. ¿Y por qué van a ser 10? Es sencillo. En primer lugar, hemos hecho que la marca que va a resaltar la etiqueta no esté pegada al borde superior del botón. La hemos separado 5 píxeles. Y para que quede simétrico, si la separamos 5 píxeles de arriba, también deberíamos separarla 5 píxeles por abajo. Con lo cual, a la altura de la etiqueta le restamos 10, que es 5 píxeles por arriba y 5 por abajo. Con lo cual, la marca se quedará justo perfectamente centrada. Y por último, obviamente tenemos que dibujar lo que pone en la etiqueta del botón. Así que simplemente voy a copiar esta línea donde escribimos el texto en el botón y la voy a pegar aquí. Muy bien. Eso es una cosa menos. Y ahora el segundo método. Public void dibujar etiqueta activa y resaltada. Con gráficos G. Ups. Y además... Bien. Esto lo voy a explicar más rápido porque es igual que antes, pero añadiendo una pequeña cosa. Voy a explicaros. Ahora mismo hemos creado, en el método anterior, la etiqueta inactiva resaltada, que sería equipo. Y ahora tenemos que crear la etiqueta activa resaltada, que sería como inventario. Así que simplemente podemos coger tal y como estamos dibujando el botón inventario con su marca naranja y todo y añadir la marca que ya creamos para la etiqueta inactiva. Así que simplemente vamos a coger este método, el de la etiqueta activa, ¿de acuerdo? Así. Lo voy a pegar aquí. Y además, en algún momento, como os he dicho, tenemos que añadir nuestro rectángulo, que es esto de aquí. Así que lo copiamos y lo pegamos aquí, por ejemplo. Y ya está. Sin mucho problema, ¿de acuerdo? Y por cierto, habéis visto que tal vez estoy haciendo alguna inconsistencia. Como que, por ejemplo, aquí, cuando tenía que decirle de qué color quiero dibujar mi marca, he usado new color. Mientras que anteriormente, en vez de usar new color aquí, lo he definido arriba. Supongo que a estas alturas tenéis una comprensión bastante avanzada, o al menos intermedia, del lenguaje. Y sabéis que esto no tiene ninguna diferencia. Solo es una cuestión de comodidad. En este caso, ¿de qué forma es mejor? Si no vais a usar el color activo en ningún otro sitio, por ejemplo, realmente puede que no tenga sentido tenerlo en primer lugar. Así que simplemente podéis coger este new color de aquí, quitarlo, ponerlo donde se usa directamente, y esta línea se podría eliminar. Y la diferencia no existiría, técnicamente. ¿De acuerdo? Y esto mismo además lo podemos hacer con la línea anterior, de forma que todo este trozo de aquí lo quitemos y peguemos lo que tenemos ahora. Lo mismo podemos hacerlo con este rectángulo, colocarlo directamente. Esto ya depende de vosotros. Hay personas que consideran que así es más lioso, porque el rectángulo acepta hasta cuatro parámetros a la hora de ser construido. Y tal vez tener tantas cosas dentro del método dibujar rectángulo relleno sea demasiado lioso. Hay demasiados paréntesis, van a haber varias líneas de separación. Tal vez sea mejor hacerlo en una línea separada. Y eso es una cuestión de gustos, y a lo mejor a vosotros no os parece lioso. Pues podéis hacerlo si queréis. Si os parece lioso, dejadlo en dos líneas. ¿Y el color? Bueno, meter un constructor de new color con un hexadecimal dentro no es demasiado lioso. Rectángulo, por otro lado, tiene cuatro elementos en su constructor. Puede ser más lioso, pero al final es vuestra decisión. El funcionamiento es exactamente el mismo, así que no importa mucho. Bien, esto ya está. Así que ya tenemos cuatro métodos que dibujan cuatro tipos de etiquetas para el menú. Según lo que pase con el ratón y según si la etiqueta está elegida. Ahora vamos a abrir nuestro gestor del menú para activar todo esto de forma que funcione, por supuesto. Y bien, lo primero que vamos a necesitar es colocar dentro del método dibujar todas estas etiquetas. Y esto veréis que se va a complicar bastante rápido. Pero bien. Ahora mismo solo estamos dibujando la etiqueta activa o la inactiva según si es la sección actual o no. Muy bien, eso tiene sentido. Pero ahora vamos a querer controlar aún más cosas. Así que lo primero que vamos a necesitar, y que no tenemos por cierto, es una forma de saber si el ratón está encima de la etiqueta o no. Es decir, cuando yo pongo el ratón aquí, ¿está encima o no está encima? Eso es muy difícil de saber, ¿verdad? Más que nada porque ahora no lo sabemos. Así que vamos a escribir un método que nos permita averiguar si el ratón está encima de una etiqueta. Esto, como imaginaréis, es fácil. Ya lo hemos hecho antes con las colisiones. Simplemente necesitamos el método Intersects. Pero en primer lugar, para eso, necesitamos hacer cosas con nuestro ratón. Así que vamos a abrir la clase ratón. Actualmente, tenemos algunos métodos como obtener cursor, actualizar posición, etc, etc. Ahora vamos a crear dos métodos más, que nos permitan saber la posición de dos maneras diferentes. En primer lugar, vamos a crear un método llamado public point obtener punto de la posición. Y esto va a devolver la posición, que es la variable aquí arriba, dentro de la cual guardamos la posición de ratón con x e y. Pero, esto es un poco insuficiente, porque para detectar las colisiones necesitaremos rectángulos, como mínimo. Y la posición no es un rectángulo, es un punto en el espacio. Tendríamos que construir un rectángulo a partir de esta posición cuando lo querramos usar. Y eso es bastante molesto, porque construir un rectángulo es fácil, pero necesita cuatro parámetros, como ya vimos. Y hacerlo todo el rato es bastante aburrido. Así que vamos a crear un método que nos devuelva directamente la posición como un rectángulo. Vamos a crear un public rectangle, obtener rectángulo de posición. Como veis, antes devolvíamos un punto de posición, ahora un rectángulo. Bien, para ello vamos a crear el rectángulo primero, final, rectangle, area, igual a new, rectangle. Y lo que vamos a hacer simplemente es crear un rectángulo de un píxel de ancho por un píxel de alto, en el lugar en el que está apuntando el ratón. Y eso será el lugar que comprobaremos para las colisiones. Con lo cual, esto es fácil. El rectángulo se va a construir en posición x, en posición y, va a tener uno de ancho y uno de alto. Y ya está, así de fácil. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a devolverlo, por supuesto, return area. Muy bien, con estos dos métodos ya podríamos empezar. Así que, por ahora, volvemos a nuestro gestor de menú. Como os he dicho, en dibujar tenemos que comprobar si el ratón está tocando el botón para dibujar el botón o la etiqueta de una forma u otra. Pero, aquí llega el siguiente problema. ¿Cómo accedemos exactamente al ratón? El ratón, digamos que actualmente está en posesión de la clase superficie de dibujo. El ratón existe dentro de la superficie de dibujo. Así que, para acceder al ratón, antes necesitamos acceder a la superficie de dibujo. Bueno, cosa que tampoco tenemos por aquí. Y con esto nos va a tocar cambiar algunas cosas. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar, de alguna manera, tener acceso a la superficie de dibujo. Y para ello, la forma más fácil será que lo pidamos dentro de nuestro constructor en el gestor de menú. Final, superficie, dibujo, SD. Y vamos a crearnos, por aquí, nuestra propia instancia hacia la superficie de dibujo. Private, final, superficie, dibujo, SD. Y ahora, para iniciar esto, simplemente podríamos escribir que dis.sd es igual a SD. ¿Vale? Con esto, ya podríamos empezar a usar el ratón, pero algunas clases se habrán roto, como podéis adivinar. Ya que hemos incluido como requerimiento del constructor la superficie de dibujo, pero no lo hemos proporcionado a la hora de construirlo. Y es algo que debemos proporcionar en el gestor de estados. Pero, de nuevo, en el gestor de estados no tenemos ninguna manera de acceder a la superficie de dibujo. Así que, de nuevo, tenemos que pedirla en el constructor. Final, superficie, dibujo, SD. Y ahora, como aquí se ejecuta el método iniciar estados, vamos a pasarlo en iniciar estados. Vamos a pedirlo también en este método, final, superficie, dibujo, SD. Y vamos a pasárselo al gestor de menú. Con esto, ya habremos resuelto otro problema. De nuevo, se ha roto otra clase que es gestor principal. Y es porque, en gestor de estados, no hemos solicitado de nuevo la superficie de dibujo, pero no la hemos proporcionado a la hora de construir aquí. Así que vamos a dársela a SD. Esto ya existe aquí, porque ya la hemos iniciado nosotros. Y ahora todo está bien. Esto es un poco engorroso, ya lo sé. Probablemente, dos soluciones buenas serían, por un lado, intentar hacer la superficie de dibujo estática. Cosa que os estoy diciendo, sin comprobar 100% si es posible. Porque puede ser que el canvas no pueda ser una clase estática, ya que ciertas clases en Java no pueden ser estáticas. Y la otra solución sería intentar tener una referencia estática hacia el ratón. Cosa que también podríamos hacer. Pero, como os he dicho varias veces, es preferible centrarse en que las cosas funcionen. Y cuando lo hagan, ya habrá tiempo para limpiar el código y mejorar la eficiencia. Como hemos hecho antes, por ejemplo, con el color que os he dicho lo del constructor. Es una tontería, funciona de las dos formas. Seguramente una de las dos formas sea mejor, más limpia, más eficiente. Pero, ahora mismo, si perdiéramos el tiempo con estos detalles, el juego no acabaría nunca. Ya que siempre tendríamos que volver atrás y arreglar algo. Que de todas formas se volverá a romper dentro de unas pocas horas de desarrollo. Con lo cual es mejor seguir desarrollando como mejor podamos y asegurarnos de que todo funcione. Sé que a muchos esto no os parecerá muy profesional. Pero la única forma de evitar estos fallos es tener mucha práctica, mucho tiempo de experiencia detrás. Y, por supuesto, tener una especie de plan y haber hecho ese tipo de proyecto decenas, cientos o miles de veces. Cosa que yo no he hecho, ya que tampoco es que haya hecho tantos juegos en mi vida. Así que, esto es simplemente, digamos, construcción libre de juegos. En cualquier caso, de una u otra manera, ya tenemos en el gestor de menú acceso a nuestra superficie de dibujo. Así que, ahora, sí que podemos, al fin, al fin, intentar crear esto de la forma adecuada. Y estamos en el método dibujar. Por ahora, solo distinguimos entre dos cosas que puedan pasar. Si la sección actual, es decir, al circular por el bucle, perdón, por el array que contiene todas las secciones del menú, todas las etiquetas, estamos comprobando si esa etiqueta es la elegida o no. Y dibujamos en concordancia. Ahora, además, vamos a comprobar si esa etiqueta está elegida y está resaltada, está elegida y no está resaltada, no está elegida y no está resaltada. Son cuatro casos posibles, ¿de acuerdo? Y vamos a crearlo de esta manera. Vamos a hacer un if y vamos a usar sd.obtener. Como veis, no tenemos obtener ratón. Vamos a escribirlo, para poder seguir antes de nada. Abajo del todo, en la clase superficie de dibujo, public, ratón, obtener ratón. Return ratón. Bien, ahora podemos seguir. Como íbamos diciendo, si sd.obtener ratón, muy bien. Punto.obtener rectángulo de la posición. Esto nos da un rectángulo de un píxel por un píxel en la posición del cursor. Ahora vamos a ver si se cruza con nuestra etiqueta. Para ello usamos el método .intersex, que pertenece a Java. Obviamente no lo he escrito yo. Y para comprobar esto necesitaremos un rectángulo. Y este rectángulo va a ser la etiqueta actual. Para acceder, vamos a escribir secciones en la posición i del array que estamos recorriendo actualmente en este bucle for. Y vamos a pedir .obtener. Como veis, no tenemos ningún rectángulo que obtener. Solo tenemos el nombre de sección. Volvamos entonces a nuestra sección de menú. Aquí sí tenemos un rectángulo, la etiqueta de menú, pero es protegida. Lo que significa que fuera de la herencia no es visible. En cualquier caso vamos a obtenerla. Public Rectangle.obtener etiqueta del menú. Return etiqueta de menú. Bien, ahora podemos seguir. Como os decía, secciones en i.obtener etiqueta del menú. De acuerdo. Este if va a comprobar si el rectángulo en la punta del ratón está tocando o cruzando el rectángulo que forma la etiqueta. Bastante fácil, ¿verdad? Bien, si esto sucede, haremos una cosa. Else, haremos la otra. Y ahora debemos además comprobar si la etiqueta está activa o inactiva. Podemos hacerlo de dos maneras. Primero comprobamos si el ratón está tocando y luego si la etiqueta está activa o inactiva. O podemos primero comprobar si la etiqueta está activa o inactiva. Y luego comprobar si el ratón la está tocando o no. Supongo que da igual. Así que, ¿sabéis? Como ya hemos construido este if, voy a cortarlo así. Y lo voy a colocar dentro de este otro if. Así que ya tenemos un if dentro de otro if. Espero que esto no os confunda mucho. Y si estáis copiando y no entendéis bien lo que hacéis, copiad con cuidado porque luego tendréis errores. Con lo cual, en este bloque if, en el que están resaltadas las dos llaves, comprobamos si la sección actual es la sección activa del menú. Y si lo es, comprobamos si el ratón está encima. Así que, si el ratón está encima, lo que debemos hacer es secciones en I. Punto, dibujar etiqueta activa y resaltada. ¿Lo entendéis? Esta etiqueta está activa porque es el menú actual elegido y está resaltada porque el ratón está encima. De lo contrario, tendríamos que dibujar secciones en I. Punto, dibujar etiqueta inactiva, perdón, activa, pero no resaltada. ¿Bien? Es básicamente lo que teníamos aquí abajo. Ya lo podemos quitar. Y abajo debemos hacer algo parecido. Voy a copiar y pegar este if entero de nuevo. Esto era el caso de que la etiqueta fuera activa. Pero, y si fuera inactiva, entonces debemos usar dibujar etiqueta inactiva resaltada si el ratón la cruza, pero no está elegida y dibujar etiqueta inactiva simplemente si el ratón no la cruza y no está seleccionada. Bien. Con esto, ya deberíamos estar listos para ver si nuestro menú responde como nosotros esperamos y queremos que responda. Vamos a ejecutar el juego y ya os digo que no va a funcionar porque he hecho un fallo a propósito. Mirad, no funciona. Ya os lo he dicho. ¿Por qué? Bien. No va a funcionar y nunca va a funcionar porque hemos omitido un detalle importante pero al final da igual porque esto es programación. No hay detalles, digamos, menos importantes porque si omitimos algo el código no va a funcionar. Y en este caso hemos hecho todo bien, ¿verdad? Hemos comprobado que el ratón se cruce con las etiquetas. Entonces, ¿por qué no sale nada en ninguna de ellas? Y la respuesta algunos puede que nunca la encontréis por más que lo penséis pero al final es algo que hicimos en el pasado y que ahora puede darnos problemas. Pensadlo. Cuando estamos obteniendo la posición del ratón ¿qué tenemos que hacer? Recordad, esta línea es de extremada importancia. estamos convirtiendo un punto de la pantalla es decir, estamos haciendo que la posición del ratón se mida respecto a todo el monitor y no respecto a la ventana. Dicho de otra forma, estamos midiendo la posición del ratón respecto a la resolución de la pantalla. Es decir, mi pantalla tiene una resolución de 1920x1080 con lo cual el ratón se detecta en ese tipo de posición. pero cuando queremos ver si el ratón está tocando el rectángulo de la etiqueta recordad que aquí tenemos la etiqueta creada simplemente con una serie de parámetros pero lo que es más importante aún y que sí que tenéis que recordar absolutamente es cómo estamos creando nuestro juego. Es decir, ¿a qué tamaño estamos generando el juego? Y si recordáis creo que era aquí en superficie de dibujo es cuando iniciamos nuestra superficie de dibujo un momento bueno, la cuestión lo que os quería decir es que nosotros estamos creando el juego en una resolución de 620 creo que era por 480 o algo así. Es una resolución pequeña porque la idea es que estamos creando un juego de de píxeles ¿verdad? Y para ello perdonad estoy pensando una cosa por eso he parado de hablar solo quería enseñaros la resolución para que la veáis sí, estaba en constantes tal y como me parecía sí, aquí está bien estamos generando nuestro juego a 640 de ancho por 360 de alto pero la pantalla tiene 1920 de ancho por 1080 de alto así que el ratón está funcionando en estos términos mientras que el juego los gráficos y los dibujos se están generando en estos otros pero cuando inicia el juego está pantalla completa ¿por qué? porque aquí teníamos estos dos factores de escalado que redibujaban o reescalaban el gráfico hacia arriba y con ello conseguíamos que todo el gráfico ocupara la pantalla completa y ahí está el problema por eso cuando ejecutamos el menú esto no funciona las etiquetas no responden a nuestro ratón porque el ratón se está midiendo en términos de la pantalla de hecho si pulso F1 recordad lo que activa el debugging voy a cerrar el inventario como veis aquí está la no no está bien hecho bueno no no importa será que me he dejado algún dato ya que la posición del del ratón la hemos omitido o simplemente la quitamos porque no era interesante supongo pero en cualquier caso lo que os quería decir es que ratón está funcionando con unas coordenadas diferentes de los botones así que es como si nunca se pudieran cruzar es como si no existiera en el mismo sitio en el mismo plano de hecho mirad ahí si veis está apareciendo resaltado pero es un sitio que no corresponde ¿por qué? porque la posición de inventario es donde está mi ratón aunque la veamos en otro sitio porque la estamos reescalando tres veces en ancho y tres veces en alto que es precisamente lo que decide este factor de escalado así que para que todo funcione de forma precisa justo como nosotros queremos vamos a crear un método nuevo aquí tenemos obtener etiqueta menú vamos a crear un método distinto algo mejorado llamado public rectangle obtener etiqueta de menú escalada con esto intentaremos obtener el tamaño real de la etiqueta no el que tiene el juego cuando lo generamos a 640 por 360 sino el que tiene después de escalarlo y dibujarlo que es de 1920 por 1080 para lograr esto simplemente la verdad es que es fácil tenemos que multiplicar por el factor de escalado y ese lo tenemos en constantes así que vamos a reescribir rápidamente esto vamos a crear un final rectangle etiqueta escalada de acuerdo igual a new rectangle bien ahora este constructor va a ser algo largo así que intentad no equivocaros de acuerdo vamos a hacer lo siguiente etiqueta menú punto x es decir en posición x de la etiqueta menú la vamos a multiplicar por constantes factor escalado x de acuerdo y además esto va a dar un error instantáneo pero no porque el constructor esté incompleto sino porque estamos operando con constante con el factor escalado que es un doble y la etiqueta menú x que es si no me equivoco un int no estoy seguro pero en cualquier caso necesitamos que el resultado sean 4 ints para construir un rectángulo así que vamos a convertir esto a int esta operación entera tenéis a unos cuantos borrachos en la calle animando nuestro vídeo creo que los podéis oír pero bueno ignoremoslos por ahora espero que podáis oírme bien de nuevo usamos int para convertir lo siguiente que va a ser etiqueta menú punto y y la vamos a multiplicar por constantes punto factor de escalado y y ahora nos falta el ancho y el alto que va a ser etiqueta menú punto width de nuevo lo multiplicamos por constantes punto factor de escalado x y obviamente aquí se me ha olvidado también tengo que convertirlo a int muy importante chicos vale y por último el último factor que tenemos que poner en nuestro constructor que es la altura etiqueta menú punto height multiplicada por constantes punto factor de escalado y bien esto debería ser correcto pero por alguna razón me está arrojando errores con lo cual habría que ver qué es lo que ha pasado exactamente no estoy seguro porque esto debería estar bien veamos si dice que no es correcto mi constructor pero tenemos cuatro parámetros ¿verdad? y todos ellos además los hemos convertido esto es un doble muy bien la verdad es que a veces es difícil saber qué pasa exactamente ya os digo una cosa seguramente el código esté bien el problema es que eclipse no pocas veces no perdonad falta una cosa cuando ponemos int delante java entiende que queremos convertir etiqueta x en int pero nosotros no queremos convertir eso queremos convertir el producto de esta multiplicación de hecho queremos convertir todos los productos de todas las multiplicaciones así que para ello debemos rodear cada multiplicación también con paréntesis perdonad eso ha sido un fallo de principiante pero al fin y al cabo como os he dicho no importa si es de principiante o de experto un fallo es un fallo y con esto ahora debería estar contento bien ahora lo que tenemos que hacer simplemente es return etiqueta escalada bien por si os habéis perdido lo único que he hecho es multiplicar la posición x y el ancho por el escalado x y la posición y y el alto por el escalado y que podrían ser los mismos en mi caso es lo mismo es exactamente 3,0 el escalado pero en vuestro monitor o en el de la persona que vaya a jugar cuando pongamos la configuración para cambiar el tamaño y demás podría ser diferente así que es mejor que usemos esta referencia y con todo esto tendremos suerte esta vez veamos voy a abrir el menú y como veis no sucede nada esto sigue siendo ah pero claro se me ha olvidado un pequeño detalle que es que a la hora de dibujar tenemos en vez de obtener la etiqueta de menú tenemos que obtener la etiqueta de menú escalada de acuerdo es decir tenemos que usar el método que acabamos de construir este y no el que teníamos antes ahora si que debería funcionar sin ninguna duda de acuerdo vamos a ver ahora si como veis cuando el ratón se coloca encima del botón aparece el cuadrito negro resaltado que simplemente le indica al jugador que ese botón es el que está activo en este momento o va a ser activado al clicar es una tontería puede ser hemos tardado un buen rato para hacerlo eso también es cierto pero en mi opinión queda mucho más bonito y además si no os gusta este cuadrado simplemente podéis hacer que se dibuje el cuadrado en vez de color blanco por ejemplo de otro color o que la letra cambie o no lo sé cualquier otra cosa que queráis pero de esta manera estamos indicando claramente en que botón se encuentra el ratón porque no asumáis que todo el mundo entiende los juegos como vosotros o como yo puede que a mi me parezca evidente que cuando el ratón está encima de inventario es inventario lo que se va a activar si clicamos pero que daño hace añadir esta pequeña marca negra encima de hecho puede que quede incluso hasta bonito y además hemos practicado la forma de ver si el ratón está detectando algo y además ya habéis aprendido para la siguiente vez que hay que multiplicar los elementos por el escalado porque funcionan en coordenadas diferentes y eso seguro que nos sirve porque más adelante por ejemplo cuando tengamos aquí una regía de objetos en nuestro inventario querremos que cuando pongamos el ratón encima de un objeto nos aparezca una ventana emergente al lado del ratón un tooltip que nos diga que es el objeto para que sirve que estadísticas tiene que precio tiene esas cosas ¿de acuerdo? y eso lo activaremos exactamente igual que ahora estamos activando esta marca negra veremos si el ratón está encima del dibujo de un objeto y activaremos la información pero todo eso lo haremos más adelante así que por ahora os dejo y seguimos en el próximo episodio ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego!